Las autoridades del municipio de Medialuna mantienen una estrecha vigilancia al estado actual de los embalses al encontrarse vertiendo la presa vicana y la derivadura. En el caso de la presa vicana, de una capacidad de 41.6 millones de metros cúbicos, en este momento se encuentra en 42.286 millones de metros cúbicos, se encuentra por encima de su capacidad, con un vertimiento de 5.164 metros cúbicos por segundo. O sea que se encuentra vertiendo, la presa más importante que tenemos en el territorio, pasa igual con la derivadura, en este caso con 5.750 millones que tienen de capacidad y se encuentra con un volumen de 5.830 por encima también de la capacidad que tiene y vertiendo 6.614 metros cúbicos por segundo. O sea, los dos embalses principales se encuentran vertiendo, es una situación que requiere observación, requiere seguimiento por parte del grupo temporal, también tiene que encontrarse a la población atento a las lluvias que puedan producirse en las próximas horas porque existe una situación realmente de riesgo para el territorio y que hay que estar evaluando y hay que estar monitoreando de manera permanente. El escurrimiento de las zonas de la montaña durante las fuertes lluvias aumentó el volumen de agua almacenada. En el caso de la presa vicana que se encontraba un 87% y en apenas en menos de 4 horas llegó a su máximo nivel y empezó a vertirse que se debe a las intensas lluvias que han existido en el territorio. Primero, el manto freático se encuentra saturado porque fueron varios días lloviendo con una lluvia pertinente ahí, insistente que esto logra que el manto freático se satule. Después vienen las intensas lluvias. En el caso de la presa vicana se reportaron 230 milímetros, que es una cifra considerable en poco espacio de tiempo, lo que indudablemente trajo consigo que derivara primero la derivadora vicana, empezara a verter y después viniera el vertimiento de la presa de vicana. Las dos se encontraron vertiendo a la vez, esto implicó un aumento considerable del volumen río abajo y trajo inundaciones importantes también, que también trajo consigo implicaciones en la población, algunas viviendas que fueron inundadas. Es la causa principal, por lo tanto se encuentran vertiendo a las dos y es importante dar seguimiento por los saturados que se encuentran en los suelos aún. Ante tal situación, las autoridades insisten en el cumplimiento de las medidas preventivas frente a inundaciones, teniendo en cuenta que al territorio lo atraviesan tres importantes ríos, el Vicana, San José y el Río Tana. Mariela Fernández, para el Sistema Informativo de la Televisión Cubana.